Me dice mi madre que desde muy pequeño mi mayor pasión es el fútbol y creo que no hay que ser un genio para darse cuenta de ello Pero la verdad no recuerdo el año, mucho menos el día ni aquella mañana en la que decidí ser un guardián del área Lo que puedo decir es que tengo el privilegio de decir que soy distinto al resto, desde mi habilidad hasta mi valentía Siempre ha sido mi felicidad, mi motivación y el sentimiento de sentirme totalmente pleno Desde niño pedí a ser el que se colocara entre dos piedras por las calles o entre dos mochilas en el colegio Hasta que te conocí, amada portería Fue ahí cuando comprendí tu importancia y tu significado Esa pletórica presencia que posees en todos los libros de historia con esas redes colgando sobre tus marcos Y es desde ahí que te doy la espalda, viviendo para amarte y protegerte, compañera de vida Porque orgullosamente pongo en cada jugada todo lo que esté a mi alcance Con tal de desviar el esférico de tus redes, con mi único compañero que son los guantes y por supuesto también tu protección Sé que con esto me condeno a ser el jugador más factible de criticar en el campo Pero te juro que cada que vuelo en busca del balón, todo se borra y se convierte en ilusión Porque así como tú, yo también busco inmortalizarme en la historia Es por eso que no solo es un achique cuando llega el delantero mano a mano frente a nosotros Son las ganas de defenderte a toda costa No solamente es una tajada, es el deseo de alcanzar la número 5 para después gritar con coraje la salvación Debo de estar mentalmente fuerte en cada jugada porque no sé cuándo volaré de poste a poste Pero quiero que sepas que jamás te abandonaré Bien sabes querido arco, que yo no tengo segundas oportunidades Yo me juego la vida en cada jugada, porque no sé en cuál de ellas se encuentre la gloria máxima Es ahí donde me pongo de pie frente a ti Me ajusto los guantes, con un pequeño salto y levantando los brazos Con la frente en alto desafiando a toda adversidad Y con amor a la posición, para decir dignamente Soy portero Espera próximamente el cuarto congreso internacional para entrenadores deporteros RINAT 2019 Te saluda tu amigo Brandon Iván Mancera Nos vemos pronto en el próximo video